Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo quería invitarles a que se suscriban al canal activando la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo que suba al canal así que no te olvides de dejar tu pedazo de like y decirte que en la descripción tienes un sorteo de un mando totalmente personalizado con el nombre del canal Un Mando Scoop muy muy chulo de parte del compañero BermejoTV, simplemente tienes que cumplir los pequeños requisitos que tendrás en la descripción y ya estarías participando por ese pedazo de mando así que nada chicos disfruten del vídeo y pasen buen fin de semana y pues nada vamos a ello y muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales y pues nada chicos como muchos de ustedes ya sabéis el día de hoy han sido parchados la mayoría de los trucos para poder duplicar vehículos totalmente solo sin ayuda pero nada chicos aquí haciendo varias pruebas el cual pues he ido posteando por twitter vale para lo que me seguís por twitter ya sabéis a lo que me refiero hemos llegado con este método pues el cual vamos a utilizar pues obviamente puntería libre y muy importante chicos pues unirnos a cualquier persona que nosotros tengamos agregada a nuestra play si estamos en play 4 recuerden que podemos unirnos pues alguna comunidad donde hayan jugadores de gta 5 muy importante puntería libre ya sabéis que podéis cambiarla en el campaña o en el modo creador vale bueno aquí como veis yo me uno a la persona obviamente para que ustedes vean lo que tienen que hacer aceptamos la primera y cancelamos la segunda ya que esto es lo que tenemos que conseguir una vez hayamos hecho el bugueo recuerden yo voy a duplicar en la planta b2 y qué es lo que voy a hacer ahora les voy a mostrar no lo voy a realizar vale la primera vez solamente lo voy a mostrar para que lo vean así que vamos a abrir el teléfono vale chicos vamos a abrir el teléfono y nos vamos a dirigir actividad rápida vamos a darle al golpe vale a golpe de juicio final a solas y le vamos a aceptar vale que si estamos seguros la aceptamos y vamos a dirigirnos al sotano b3 cuando tengamos esta pantalla en negro solamente le vamos a dar una vez flechita hacia arriba y a la x ya estaría el bugueo hecho vale chicos obviamente aquí no lo hice para que ustedes sepan qué es lo que tengo que hacer vale ahora sí lo voy a hacer funciona a la primera y es muy muy fácil vale chicos bueno aquí vamos a realizarlo abrimos el teléfono vale vamos a abrir el teléfono nos vamos a dirigir a actividad rápida golpe de juicio final a solas vale estoy en una sesión privada yo solo aceptamos nos dirigimos a la puerta seleccionamos sotano b3 flecha para arriba x y ya está chicos una sola vez tenemos que darle flechita hacia arriba y a la x y vamos a tener esta pantalla de carga infinita así que para quitarnos esta pantalla nos vamos a unir a cualquier persona que tengamos agregada a nuestra play a cualquier amigo que veamos jugando a gta 5 aceptamos la primera alerta y cancelamos la segunda y como ven ustedes nos sigue buscando actividad pues nuevamente nos volvemos a meter a las actividades y nos metemos al golpe del juicio final llegamos hasta la pantalla cuando nos pone a sola y a ella retrocedemos y se nos va a quitar el conteo y aquí chicos como veis estamos jugando y con el punto azul y el cual pues lo único tenemos que hacer es mover de posición el retro por el lg rh8 recuerden chicos pues que este método también pueden realizarlo con una moto fallo pero yo les recomiendo lg rh8 porque este método pues también funciona vale con las motos con los lg pero recuerden que las motos valen 5.000 cada moto y ni para qué recordarles pues que esto es un truco de matrícula totalmente limpia vale chicos hemos conseguido ya varias cositas realizando pruebas aquí con los compañeros el día de hoy pues hemos podido conseguir meter vehículos en garajes de otras personas solamente estamos buscándole algo para poder quedarnos esos vehículos que nosotros metemos en otros garajes en garajes de nuestros amigos solamente nos falta ese paso estamos intentando todo lo posible no haciendo de todo para poder conseguir algo poder conseguir un regalar vehículos amigos he conseguido un buqueo a la entrada de la puerta del club nocturno muy bueno la verdad muy parecido a los buqueos que se conseguía antes pues en él en lo que sería el centro operaciones bueno chicos aquí pues lo que he hecho yo ha sido solicitar mi centro operaciones móviles vamos a acceder con él dentro con el coche vale con el vehículo da igual si lo tenéis lleno o vacío el centro operaciones móviles vale no hace falta ahora voy a duplicar otro vehículo y el cual pues me voy a llevar ese vehículo que voy a duplicar pues a lo que sería nuestro garaje de oficina es un método bastante bastante fácil bastante bastante rápido y el cual pueden realizarlo teniendo la plaza del terror bike o no la tengan da igual si la tienen o no con este método les va a funcionar vale chicos como veis aquí yo he regresado con el vehículo a la planta b2 que es donde estoy duplicando yo les recomiendo que dupliquen en esta planta vale chicos bueno aquí como veis tenemos los dos vehículos totalmente duplicados el paso este chicos para que nos aparezca el punto azul se lo hemos añadido nosotros vale con la actividad esta del golpe del juicio final vale chicos como veis aquí abrimos el teléfono nuevamente nos vamos a actividades rápidas golpe de juicio final le damos a solas y cuando le damos a solas nos va a aparecer este está esto de actividad rápida seguro y abajo a la derecha nos sale el conteo pues aquí simplemente nos dirigimos a la puerta sótano b3 y cuando se nos ponga la pantalla en negro flecha para arriba x y ya está una sola vez tenemos que darle flecha para arriba y a la x vale chicos le damos solamente una vez se nos va a quedar la pantalla en negra de carga infinita pues nuevamente nos unimos a cualquier amigo que nosotros habíamos conectado o en alguna comunidad de alguna persona que esté jugando gta aceptamos la primera alerta cancelamos la segunda y ya estaría aquí nuevamente abrimos el teléfono actividad rápida golpe de juicio final a solas y ya regresamos para atrás y ya estaríamos totalmente bugeados y el punto azul siempre nos va a aparecer porque recuerden chicos pues que había veces que uno realizaba el bugeo y el punto azul no aparecía pues con este método les va a aparecer el método funciona perfectamente vale y pues la verdad es que es muy fácil de realizar tenéis que darle una sola vez flechita para arriba y a la x recuerde se ponen en la puerta abren el teléfono actividades rápidas golpe del juicio final cuando abajo ustedes vean que le empieza a contar que pone 12 que empieza a contar pues abajo a la derecha vale pues tenéis que seleccionar planta b3 le dan una solamente una sola vez vale solamente una vez hacia arriba y a la x vale chico como veis aquí yo he duplicado este vehículo y no podía solicitar el centro operaciones a eso me refiero de lo rápido que es este método que todavía no tenía tiempo para solicitar nuevamente pues el centro operaciones así que lo que voy a hacer ahora será llevarme este vehículo pues al garaje de oficina muy importante chicos pues siempre se los recuerdo y siempre lo digo en mis vídeos vale muchos de ustedes seguramente dirán tío pero qué pesado que ya eso ya ya sé que se hace así pero bueno siempre me gusta recordarlo lo fue para la gente que no lo sabe de esa manera no si tenemos pues el garaje de oficina recuerden que con una plaza vacía no sirve vale chicos yo en mi caso aquí en el garaje de oficina número uno tengo un espacio vacío vale que es un espacio donde no tengo ningún vehículo simplemente accedo con este vehículo a esa plaza porque si nos sale la alerta de que la plaza esa plaza está totalmente llena a la hora de sustituirlo por cualquier vehículo se nos va a transformar en LG RH8 y es lo que no queremos así que pues tenemos que hacer esto simplemente entrar directamente sin que nos salga ninguna alerta y una vez estemos dentro pues nos volvemos a subir a él le damos flechita hacia la derecha y pues aquí chicos lo único que tenemos que hacer es cambiarle el color a este vehículo vale o sea el color de la matrícula perdón vale nos dirigimos pues a matrículas y le vamos a cambiar pues el color a la matrícula que es lo más barato que hay en gta 5 ahora mismo para salvar este vehículo aquí le vamos a dar hacia atrás y salir a la calle nos dirigimos a nuestro club nocturno y volvemos a hacer lo mismo con otro vehículo podemos llamar el centro operaciones o traerlo aquí pues al garaje de oficina el truco es muy muy fácil pero recuerden chicos que nosotros simplemente le hemos añadido ese toquecito de lo que sería pues unirse a los golpes estos del juicio final ya que con ese método el punto azul nos aparece y vamos a seguir consiguiendo esto que sería de duplicar totalmente solo sin ayuda sin ningún problema y muy fácil vale así que esto no quiere decir que esto sea 100% de nosotros porque no lo es es simplemente pues un pequeño añadido para que esto vuelva a funcionar porque yo he probado todos los trucos no todos pero si la mayoría y la verdad es que no están funcionando a veces no aparece el punto azul y la verdad es que es una auténtica locura la mayoría de trucos han sido totalmente parchados pero bueno aquí tenemos este funciona a la perfección darle cañita aprovecharlo al máximo y pues nada chicos cuídense mucho pues y disfruten de este fin de semana y nos estamos viendo pues en el próximo vídeo adiós pero